Rafael Tarud, además de ser el padre del diputado, es una persona que tuvo una amplia trayectoria pública durante toda su vida, fue ministro de Estado, fue senador, fue dirigente político, fue jefe de campaña de la candidatura presidencial de Salvador Allende y por lo tanto es una persona que es parte de esta comunidad del servicio público en Chile, de esas personas que han hecho grande Chile, que han estado ocupando distintas posiciones, nos han aferrado a una posición en particular, pero han buscado en las distintas etapas de su vida encontrar la manera de servir al país y por lo tanto vinimos a saludarlo y a saludar también al diputado por este momento y a su familia, que siempre es un momento triste cuando se va a un ser querido y cuando es una persona que ha tenido además la trayectoria de él y que ha tenido en el país el recorrido que él hizo, es un dolor no solo para la familia, es una pérdida para el país. Talquino, la escuela pública, el liceo fiscal, la universidad de Chile, más chileno difícil. La idea emblemática del mundo progresista, por ser un inmigrante, por haber sido el jefe de campaña de Salvador Allende, por haber tenido generosidad y por haber sido un gran senador. Yo creo que Rafael Tarut nos legó a toda una herencia, además fue presidente del Partido por la Democracia. Bajo su período se creó el Banco Estado, Banco del Estado, la zona franca de Arica. No pasó desapercibido por el ministerio como no pasó desapercibido por su vida. El 57 fue elegido por lo que hoy día es la región del Maule, la agrupación provincial de Curicó, Talca, Linares y Maule. El sentir de un hijo que pierde a su padre, no importa la edad que sea, igual es muy doloroso. Sin embargo, nos deja una gran enseñanza, fue un hombre que amó mucho a su país, que amó mucho a su patria. Muy joven, a la edad de 30 años, fue ministro de Economía, es ministro fundador del Banco del Estado de Chile. Él fue posteriormente senador de la República durante dos períodos. También fue precandidato a la presidencia en 1970. Por lo tanto, deja una gran trayectoria de un hombre que supo servir a su país, que supo servir a su padre, a su patria. Y sobre todo nos deja una gran enseñanza. El ser leal con Chile, el ser leal con su gente, el ser leal con su región. Él amó mucho al Maule donde él nació. Y hoy día yo tengo el privilegio y el honor de ser diputado por el Maule también. Así que intentaremos seguir su enseñanza, seguir su senda, lo que él nos dejó como legado. Y vamos a seguir trabajando por tener un Chile con espacio para todos.